Presidente de Cámara Nacional de Comercio, marcar el inicio del Buen Fin 2013. Pues de esta manera, estamos dando continuidad a un evento que a nivel nacional está cumpliendo su tercera edición, pero en Ciudad Juárez se ha venido promoviendo desde hace ya siete años. El Buen Fin marca el inicio de la temporada navideña, pero más que eso, el Buen Fin marca la solidaridad del comerciante con sus clientes para que éstos obtengan productos a un mejor precio. Cámara Nacional de Comercio ha invitado a los comerciantes de la ciudad a participar en esta campaña, por lo que hemos recibido más de mil quinientos registros, sin embargo, por lo sucedido en los años anteriores, sabemos que por cada comerciante que se registra su oferta, tenemos por lo menos cuatro comerciantes más que la anuncian directamente a sus clientes. Esto nos garantiza que el número de establecimientos será cercano de los diez mil. Nos da gusto como este fin de semana todos los aparadores de la ciudad se pintarán de rojo con las ofertas y cartelones de esta megaventa. Pero esto no queda aquí, pues este año tenemos algo que anunciamos. El gobierno federal, a través del SAT, participa de una forma más efectiva, porque realiza el primer sorteo del Buen Fin, donde se repartirán a nivel nacional doscientos cincuenta millones de pesos bajo la cinta.